Música Los mazatlecos, los sinaloenses, no nos podíamos quedar ante esta situación de oprobio que hoy vivimos en nuestro México. Estamos por un México que se transforme, pero se transforme precisamente sin privilegios, sin discriminaciones. Estamos luchando y seguiremos luchando por la distribución equitativa de la riqueza, de la justicia y de la cultura. Muchos han quedado atrás, vuelvo a repetirles, nosotros no estamos viejos, seguimos en la lucha, y hoy para nosotros el significado de ser el 132 o el 133, como es mi caso, es un orgullo y un pase de lista aquí en nuestro pueblo de Mazatlán, en nuestro pueblo de Sinaloa y en nuestro pueblo de México. Los que tomamos la palabra ahorita, con respeto, profes, somos viejos. Con mucho orgullo les comentamos parte de nuestra historia, llevamos nuestras canas, nuestras experiencias, nuestras vivencias. En Tlatelolco vi un grupo más numeroso que ustedes, pero no les faltaba el valor como el que tienen ustedes y como a ustedes no les falta ahora. Ellos gritaban, uno de ellos decía, que querían que en este país se respetara la voluntad del pueblo, que qué país en la tierra había soportado más de 25 años con un solo partido en el gobierno. Hablaba de México y hablaba del PRI. Quiero decirles que mi corazón, que las fuerzas que me quedan, están con este movimiento.